qué le parece el precio señor y la calidad aquí en super pollería catalina la señora no quiso pero bueno pues se ve que está escogiendo porque le gusta el pollo mire aquí son unas alitas vamos a ver con la demás gente señora que le parece la calidad y el precio lo recomendaría lo que dice los clientes una calidad pura calidad señora que le apareció aquí el servicio que llevó ahora para su caldo para los gatos también verdad menudencias a esta super pollería catalina aquí en mazatlán atendido por el personal eficiente